Tú tienes un vídeo que me gusta mucho, lo voy a poner de ejemplo, en el que dices Ah, me gané 20 mil dólares en un trabajo, me voy de vacaciones. Es muy bueno y creo que lo ejemplifica muy bien lo que sucede en general con todos los empresarios en el mundo. Si tú no tienes preparación financiera, que es de lo que tú hablas en tu canal, las finanzas, lo importante que es, tú vas a entender que esos 20 mil dólares son todo beneficio y te vas a ir de vacaciones, pero cuando vuelvas estará, que te has gastado los impuestos, te has gastado el salario del personal, lo del material y todo lo demás, ¿verdad que sí? Sí, pues y yo sé que también aquí en TikTok, en Instagram, en todos lados andan personas que dicen gané 20 mil dólares y pues ya vienen y le dicen agrégate a mi grupo y lo siguen más a esas personas, la verdad, porque es muy diferente que yo esté diciendo ok, vení un trabajo de 20 mil dólares y lo hago ver como que todo es ganancia, ¿no? O sea, hay que ser honesto, de eso hay que pagar seguros, hay que pagar material, hay que pagar porque le hagan el trabajo a uno, hay que pagar por combustible, hay que pagar por todo. Entonces, y quien no está teniendo en cuenta eso, evidentemente, como decía mi abuela, una mujer muy sabia, pan para hoy, hambre para mañana. Ya, y incluso parte de la ganancia a veces se nos va, porque cosas pasan en el negocio, a veces el cliente dice que no le gusta algo o se le hace de problemas a uno, uno tiene que arreglar ese problema y significa que hay que sacar un poquito más de dinero de la ganancia. Es algo que tú también hablas, ¿no? Es decir, los empresarios, evidentemente, cuando hay vacas gordas, pues nos va bien y el negocio funciona y tenemos una caja, un ahorro, pero cuando las cosas no van bien, tenemos que responder por ello, pero los trabajadores van a cobrar igual, por tanto, si no participan de la pérdida, tampoco pueden participar del beneficio y es algo que también tú compartes como tal, ¿no? Yo creo que esa mentalidad de empresario es la que se debería difundir todavía más, no al revés lo que tú dices, ¿no? Los que llamamos aquí en España vende humos, que te digo que te vas a hacer rico y te digo que he facturado tanto, pero no te digo cuánto tengo que pagar de impuestos ni cuánto de eso es también gasto, ¿no? Ya, pues es toda empresa, la verdad, incluso empresas grandísimas, grandísimas, como Tesla, empresas así, se demoraron mucho tiempo para ellos ver ganancias, para ver dinero que dice, ok, tenemos este dinero, ya. Entonces, porque todo, cosas pasan, hay que invertir en maquinaria, hay que invertir en esto, hay que invertir en lo otro, entonces, sí, es un negocio, no todo es ganancia, como digo en los videos.